Hola, les saludo Iván desde Houston. Son las 9.40 de la noche, el día domingo 27 de agosto 2017. La imagen en el radar muestra que la tormenta está pasando ya casi por el completo en la área de Houston. Aún así se siguen formando bastantes nubes y probablemente puede generar lluvia, pero esta imagen de radar en infrarrojo muestra como la mayor parte de acumulación de agua se está moviendo ya. Esta otra imagen en infrarrojo donde muestra también como muestra la mayor cantidad de pesada corriente de agua está ya cediendo, se está moviendo esta tormenta. Desde hace muchos días sabemos de esto, de este huracán que iba a entrar a Houston. Desde hace muchos días en cada video que he hecho he tratado de mostrarles algo muy importante. La mentalidad y el pensamiento colectivo dirigido hacia un pensamiento positivo o negativo puede afectar muy grande a la naturaleza. Y esto es debido a que los pensamientos están bien bien conectados con una energía que existe muy por afuera del planeta. Está conectada con el mismo universo. Es algo difícil de hablar porque muchas personas no creen en esto. Yo lo he practicado, de hecho lo practiqué hace una semana cuando fue el eclipse y fue un éxito. Y lo he practicado muchas veces a pequeña escala. Les digo esto porque lamentablemente hace 10 horas hice el último video. Y en estas 10 horas empecé a salir en la mañana y empecé a mirar algunas de las publicaciones de mis amigos en Facebook. Ha sido una devastación muy grande en Houston. En lo personal me encuentro muy bien. Nada de mis posesiones, nada de mi lugar donde vivo, nada de mi persona está afectada en la pelota. Todo está muy bien, pero puedo decirles que hay muchísimas personas afectadas en este momento. Les voy a mostrar unas imágenes. Estas imágenes son de carreteras en donde a esta altura es tal vez como unos 20, 15 pies, 20 de alto. Pero las imágenes hablan por sí mismas. Este es el centro de Houston. Toda la mayoría de las carreteras y autopistas están totalmente inundadas. Son 16 pies de alto aquí en este puente. Mira, todo esto está cubierto de agua. Fíjate, casi la mayor parte de la primer parte de los garajes y tal vez la primer parte de la primer planta o primer piso de estos hogares ha sido casi a la mitad inundado. Una foto aérea donde muestra, este parece que es el Búfalo Bayo. Es un canal de agua, pero está muy muy cerca de inundarse y dañar esa zona residencial que está en toda esta área que sí. Rescatista. Se tienen que ir residentes. Sus casas están siendo inundadas. Este es un asilo de ancianos. Esto es real. Es un asilo de ancianos. Es un asilo de ancianos. No 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 Y ya está. Estoy seguro que para este momento en los noticieros, en donde quiera que ustedes estén, van a mirar las fotografías y videos de este desastre. El momento es muy grande. Yo he vivido, he pasado por cosas así, una que se llamó Allison, Rita, Katrina. Esta sí es muy grande, muy, muy, muy fuerte, imprecedente, yo creo. Y el daño es muy extremo. Así es que, lamentablemente, esto es parte de la naturaleza y un poquito más agregado al daño que los seres humanos le hemos estado ocasionando a este planeta. Y esto ha hecho que el clima sea drástico. Por años he mostrado estos factores en mi página personal de Facebook. Les he mostrado cómo la cantidad de monóxido, dióxido de carbón en la atmósfera está aumentando cada año de manera sin precedentes. Y las consecuencias son este tipo de tornados y este tipo de tormentas severas y en aumento de nivel del mar en las costas. Entonces, existen muchos factores que van a hacer que esto nada más sea una pequeña parte de lo que realmente le espera a este planeta en largo plazo en el futuro. Esto es todo por el momento. Les voy a mantener al tanto de las cosas que están pasando en Houston. Agradezco mucho su atención a este video. Y recuerden, si miren ustedes anuncios donde dice, Hora por Houston o Pray, Hora por Houston, es debido a que tiene un sentido muy grande. Cuando un pensamiento se genera un nivel de conciencia de manera colectiva, quiere decir que miles de personas se concentran en un solo pensamiento, tiene mucho, mucho poder. La respuesta del universo hacia esas peticiones es buena y rápida. Por esa razón se pide a la gente que ore. No sea que sea tu religión que sea o alguien que creas, pero créemelo si existe un superior ser del que está emanando toda esa energía. Y cuando los seres humanos se ponen en el mismo camino, en la misma dirección, hacia esa energía que existe en el universo, muchas cosas pueden cambiar, incluyendo esta tormenta. Si los 6 millones de personas que viven en esta ciudad se pusieran en su mente 100% en el mismo lado, hacia el mismo pensamiento, esta tormenta podría parar en el encuentro de horas. Es posible, eso existe. Así es de que no duden en orar, no duden en pedir. Y si tienen la oportunidad de ayudar a la persona que está a su lado, que necesita, háganlo. Es una cosa muy buena. Una vez que termine todo esto, va a haber miles y miles de personas que van a necesitar todo tipo de ayuda. Aguas, comida en lata, ropa, juguetes, etc. Así es que animo mucho a que si tienen el poder de hacer voluntarios, hacer tiempo, dedicar tiempo, o dar dinero, o dar cosas materiales, lo hagan, ¿verdad? Eso es una cosa que nos identifica o nos diferencia en el reino animal. Pues somos humanos, somos seres, una raza inteligente, una civilización inteligente. Gracias por su atención a este video. Que estén bien. Hasta pronto.